¿Estamos grabando? ¿No me quedo muy quieto o...? ¿Me grabas así unos segundos y lo subimos a mi Instagram? ¿Me repetís la pregunta? Soy Renzo Espósito y soy el CEO de Praset y cofundador. Con muchas idas y vueltas en una tarde de inspiraciones y de muchas escrituras de ideas y... Con otros nombres, con otras ideas y yo creo que nació al correr de un año. ¿Emprendedor, proactivo, organizador? ¿Emprendedor, proactivo, organizador? ¿Puedo dejarlo ahí o no? No. ¿Cómo me defino dentro de mis tiempos libres? ¿Me voy a jugar al golf? Me gusta leer mucho, me relaja, me desconecto. No es gracioso. Inclusivo para estos test. Me sale mal, me vas a echar todo en cara. Sándwich de pastrata. La recon... Azul. Si es comida, dulce. Si es mate, amargo. Nueva York. Próximo destino, Santiago de Chile. ¡Chin, chin, chin! ¡Dé, dé, dé! ¡Viva Chile! ¿Qué pasa? ¿Estoy pensando? ¿Por qué se están cagando risa de la otra? ¡Aguanté! Se va a la otra, se va a la otra. Todo está a una conversación de distancia. ¿Podemos grabar de nuevo? No, no o seas peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!